Miña Macoña Miña Valera Oh Miña Maloca Miña La Rica Miña Cachaça Miña Padella Miña Vagabunda Oh Miña Vida Miña Mambebe Miña Aladera Oh Miña Mi Niña Miña Querida Miña Valeria Oh Miña Torcida Miña Flamenga Miña Cade Miña Valeria Oh Miña Valeria Milena Valeria Marques Miña Valeria Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida, miña galera Miña vagabunda, miña mambembe, miña belleza, miña capé Oh, miña, mi niña, miña querida, miña valeria Miña torcida, miña flamenga, miña cadera Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida, miña galera La mujer que me quería, no la pueda comparar A la madre de mi niño, la que tanto amo yo Oh, miña, 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 miña Tengo de cantarle, vámonos Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Eres todo mi ilusión, la mujer que yo camelo, es por ello que yo vivo Por eso yo te canto, con todo mi corazón, alegría de cantarle, vámonos Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Y, porque ya no soy, como lo pienso hoy, es un amor mi vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.